Ya lo que quería decirles es que estos rótulos, vean, tienen tiros ahí, como que lo balearon. Igual allá en el centro vi un rótulo de alto que también estaba baleado. Hola, bienvenidos a Juticalpa, la ciudad más desarrollada de Olancho. Juticalpa, la ciudad más desarrollada de Olancho. Juticalpa, la ciudad más desarrollada de Olancho. Estoy perdido. Acabamos de llegar ahorita aquí a Juticalpa, venimos de Campamento Olancho, que fue el video que subí anterior a este, que si no lo han visto, se los dejo aquí en la descripción para que lo vayan a ver. Y decidimos pararnos aquí así de repente, porque mientras íbamos en el carro, vimos un rótulo que decía, aquí se vende tapado Olanchano. Que el tapado es la comida típica del departamento de Olancho. Yo creo que nunca lo he probado en mi vida. Así que hoy llegó el momento y vamos a comenzar el video almorzando tapado Olanchano. Vean, aquí estoy en el lugar. Sopas Olanchanas, el verdadero sabor Olanchano. Tapado Olanchano y sopa de mondongo. Uy, qué rico. A mí me encantan las sopas. Vamos a ver aquí, dice, Olanchanos y más. Y pues vamos a entrar por acá. Oh, de mondongo, ¿eh? Sí, sopa de mondongo. Hay res y hay arroz de maíz. Entonces tapado no hay. Tapado no hay. Pero si hay de mondongo. Mondongo, sí. Bueno, amigos, vean que lamentablemente solo había un tapado. Y pues mi compañero aquel colocho se lo quiso comer él. Yo me pedí una sopa de mondongo. A mí me encantan las sopas. Vamos a probar esta sopa, a ver cómo está. Le puse un poquito de chile. Uy, qué rico. Tiene un sabor dulcito. Vamos a ver el mondongo. Dicen que el mondongo es el estómago de la vaca. Bueno, vamos a ver. Qué delicia, gente. Qué delicia. Llegó el tapado Olanchano. Tiene papa y neo. Y esa es la carne del tapado. Creo que este es el huevo. Esta es carne de res. Ese es carne de res. La que está acá es carne de cerdo. La hoja soleada, todo lleva un proceso de sol. Por ahí viene el chorizo. Si miren ahí, chorizo Olanchano. Ah, yo pensé que era un huevo. No, ese es chorizo Olanchano. Lleva plátano, yuca, guineo y papita. Un plato como este tiene un costo de 140 lempiras. 140 lempiras aquí en Sopa Olanchano. Aquí en el comedor Sopa Olanchana de Juticalpa. Bueno, el culocho se dignó a darme tapado Olanchano. Vean, ya casi se lo come todo. Vamos a probarlo. Tiene sabor a algo que se llama buffet. No sé si han probado el buffet de ustedes. Tiene buen sabor. Si les gusta el pescado seco, les va a gustar el tapado Olanchano. Nunca he probado el pescado seco, la verdad. Bueno, está muy bueno el buffet. Ve el tapado Olanchano. Amigos, debo confesarles que esa sopa me mató, digamos. Estoy con un sueño. Entonces decidimos salir a buscar ahorita un hotel. Porque nos vamos a quedar esta noche. Nos vamos a quedar aquí en Juticalpa. Hay varios hoteles aquí en esta calle donde andamos caminando ahorita. Pero se miran hoteles de mala vida, la verdad. Y están un poco caros. Nos recomendaron uno que se llama Hotel Sueño. Así que vamos a ir a ese hotel a ver qué tal. Después de seis cuadras, vemos ahí el rótulo del hotel. Vamos a ver cómo están los precios aquí en este hotel. Bueno, creo que nos vamos a quedar aquí. Vale 1.200 en la noche. Entonces, 1.200 son como 50 dólares más o menos. Y eso se excede en nuestro presupuesto. Nosotros queremos un hotel como de unos 25 dólares, digamos. Así que vamos a buscar otro. Si no, pues nos tocaría volver aquí. Vean que caminando y caminando, buscando hotel. Llegamos al parque central. Ahí está la iglesia católica. Déjenme decirles que en Juticalpa las calles son muy transitadas. Pero muy transitadas. Bueno, vean que me voy a comprar aquí una minuta. Una nieve. Un raspado. ¿Qué más? Todo eso, ¿no? Vean cómo lo hacen. Las miradas para el hielo aquí son. Un cepillo de hielo. Ponen ahí. Son cuadradas. Allá donde yo vivo son redondas. Ah, ya. Sí. Es que no las pueden hacer así. Son cuadradas. ¿Esa es miel de maracuyá? No, este es de piña y este de uva. Piña y uva. Vale 20 con leche, ¿no? Así es. 20 lempiritas. Casi un dólar. ¿Hace mucho vende nieve? Sí, 22 años. Uf, 22 años. Mi edad prácticamente. Así es. Quizás las 20 lempiras. Sí. Muchas gracias. Bueno. Vamos a probar aquí la nieve frente a la catedral. Con una calor tremenda de 34 grados. Secesión térmica. Mmm. Qué rico. Muy refrescante, la verdad. Muy buena. Vean que decidí entrar aquí a la iglesia católica. Que está justo enfrente del parque central de Juticalpa. Y en realidad es una parroquia. Dice aquí en esta placa que fue inaugurada el 7 de diciembre del 1847. Y al ser una parroquia significa que aquí en la iglesia hay un obispo que es el que oficializa las misas. Y acá tiene como un pequeño paseíto. Jardines. Tiene varios santos ahí. Varias estatuas. Donde ustedes pueden caminar tranquilamente. Me fijé que adentro del techo de la iglesia están como en reconstrucción. Están haciéndole algunos arreglos al techo. Y ahí se nota que están algunas personas trabajando. Hay unos andamios también. Vean que nos dieron permiso ahorita de entrar aquí a la Casa de la Cultura de Juticalpa. Nos decían que este lugar, este edificio donde está la actual Casa de la Cultura. Antes era una casa de habitación en los años, en el año del 1923. Fue la construcción más o menos de este edificio. Luego pasó a ser parte de unos alemanes. Pusieron aquí como una tienda de abarroterías. Y ahora pues hay un convenio entre una ONG y el estado para que sea una casa de la cultura. Aquí se imparten las clases de música, teatro y pintura los días sábados. Los demás días se usan para algunas reuniones. Por ejemplo, ahorita aquí hay unas sillas que están ya listas porque va a haber una junta. Más tardecito nos dijeron. Me gusta que aquí a todo alrededor hay muchas pinturas. Y también me gusta la fachada del edificio que es un poco viejo. Ya casi tiene 100 años. También el techo es de Texas. Aquí en la Casa de la Cultura también hay una pequeña biblioteca. Hay muchos libros. Estos estantes están llenos de libros, vean. Y pues esta área está cerrada, nos dijeron, al público. No está habilitada por motivos de la pandemia. Pero aquí imagino que las personas podían venir a leer cuando estaba abierta el público. Y aquí está como el mostrador. Vean que aquí dentro de la Casa de la Cultura también venden tamales. De pollo y cerdo me voy a comprar dos para la cena. Uy, están calientes. Me voy a comprar dos para la cena. Valen 15 lempiras cada uno para cenármelos más tarde. Finalmente, amigos, encontramos un hotel. Que es este que está aquí a mi espalda. Se llama Posada Vaina Karao. Está a media cuadra del parque central. Lo encontramos a 900 lempiras. Digamos que lo encontramos 300 lempiras menos que el otro. Está bonito, la verdad. Me gusta la habitación. Tiene tres camas unipersonales. El baño tiene aire acondicionado. Tiene televisión por cable. Y el cable está muy bien. Y el hotel está en un lugar muy céntrico. Ustedes pueden movilizarse a cualquier lugar que quieran desde aquí. Y pues ahorita ya nos relajamos un rato. Ya estuvimos ahí como una hora tomando aire para relajarnos después de una gran quemada que nos habíamos pegado. Y ahora sí, pues decidimos ir a conocer otro lugar de aquí de Juticalpa. Vamos a ir a conocer un mall aquí en Juticalpa. Creo que es el único municipio de esta zona que tiene mall. Y me sorprendió al saber que Juticalpa tenía un mall. Entonces vamos a ir al mall para ver qué tal es. Para ver qué podemos encontrar por ahí. Bueno, estamos cambiando el mall ahorita. Hicimos una paradita aquí. Vean, esta es la empresa de transportes. Se llama Terminal, bueno, Aurora dice ahí, Empresa Aurora. Pero es el terminal de autobuses aquí. Y aquí enfrente está Electra y Banco Azteca. Una tienda muy famosa aquí en Honduras que creo que es mexicana. Y la verdad que me ha sorprendido Juticalpa porque hay demasiado comercio. Esta es la ciudad con mayor movimiento en comercio que hay en Olancho. No es la ciudad más grande en extensión, pero sí la más grande en comercio, en industria y en la cantidad de locales y tiendas que hay aquí. Yo me atrevería a decir que aquí hay más comercio que en Progreso inclusive. Hay demasiado tráfico a esta hora, mucho, mucho. Llegamos amigos, llegamos al mall Premier de Juticalpa. La verdad que no creo que me dejen grabar adentro porque aquí en Honduras por alguna razón no dejan grabar en los moles. Entonces se los muestro desde afuera. Este es el mall Premier. Vamos a conocerlo. Si me dejan grabar, pues también se los muestro desde adentro. Vean amigos que estoy dentro del mall. Me sorprende que acá adentro hay una universidad. Está la UTH. También tienen gradas eléctricas. Está bien, tiene tres pisos. Estas maquinitas se roban el dinero de la gente. Allá al fondo está la UTH. Y ahí enfrente está Pacer. Patrocíname. El Colocho le pidieron que les tomara una foto. Y serviciales muchachos. Un aplauso para el Colocho. Aquí está el food club. Vamos a ver qué restaurantes hay por allí. Bueno vean, los restaurantes que están aquí en el food club es Servitípicos Alameda. Acá hay unos que nunca las había visto. Mar y tierra. Bueno, papaya sí. Y Little Sisa. Y por allá atrás está Vigos. Al parecer no es prohibido grabar adentro del mall aquí porque he grabado varias tomas. Y los guardias me han visto, no me han dicho nada. Nos compramos una pizza. Bueno, tengo unos tamales allá que me compré ya ratito. Solo me voy a comer creo un pedazo de pizza para comerme los tamales. Y vean, quiero comentarles algo. O Lancho, las personas de O Lancho tienen la fama de que son enojados. Y creo que la verdad que son un poquito enojados. Ahorita que fui a comprar la pizza había un señor ahí muy enojado. Escribiendo una queja en el libro de quejas. El otro también estaba esperando para escribir otra queja. Entonces, yo creo que son enojados. Hay que andar con cuidado aquí por estas tierras. Muy buenos días mis amigos. Muy buenos días. Estamos aquí en un día más. Vean que ando con una camisa de la selección mexicana. Quiero comentarles que anoche, después de que fuimos al mall, es en el tamal. La verdad que estaba muy bueno. Estaba delicioso. Nos hemos movilizado ahorita aquí para el parque central. Y la idea que tenemos hoy es poder ir a un cerrito que es conocido como el Cerrito de la Cruz. También poder ir al mercado a buscar desayuno. También ir a grabarles el estadio de Juticalpa. Así que ahorita vamos a volar este bebecito que andamos aquí. Para ver esta ciudad de los aires. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que vamos a empezar a subir y les voy a contar cuántas gradas hay. A ver si no son más de 200 como en campamento. Hay 65 gradas. Bueno, aquí estoy en las 50, pero para allá faltan unas cuantas. Me estoy fijando que en las gradas está el nombre de los discípulos del Señor Jesús. También están los valores. Y aquí tenemos, vean una vista. Qué bello se mira Juticalpa. La verdad que Juticalpa es enorme. Es completamente grande. Es una ciudad completa, como pueden ver ahí. Bueno, y mientras termino de subir las últimas gradas que me faltan, déjenme compartirles algunos datos acerca de esta ciudad de Juticalpa. El primero de ellos es que su extensión territorial es de 2.600 kilómetros cuadrados. Y está a una elevación de 410 metros sobre el nivel del mar. Y el último censo poblacional que se hizo en el año 2020 marcaba que había aquí aproximadamente 140.000 habitantes en esta zona de Juticalpa. Y una cosa que yo no sabía, que me di cuenta buscando un poco de información, es que aquí en Juticalpa nacieron algunos personajes famosos de Honduras. Por ejemplo, el expresidente Porfirio Lobo Sosa nació aquí en Juticalpa. También el famoso escritor y periodista hondureño Frovilán Turcio. Y también la poeta hondureña Clementina Juárez. O sea que Porfirio Lobo Sosa, yo sabía que era olanchano, pero no sabía que era de Juticalpa. Bien, que estoy aquí. ¿Te cansaron a los gradas? Me va a matar a los lanchos, ojo de gradas aquí, por todos lados. Es la verdad que sí, solo son gradas. Yo creo que en Catacamas hay más y creo que también. Bueno, habría que comprobarlo. Bueno, al final había unas cuantas gradas más, creo que hay como 80 al final. Y bueno amigos, esta que está ahí a mis espaldas, en la famosa cruz de Juticalpa, puesta en este lugar desde el año del 1994. Es decir que ya casi va a cumplir 30 años. Algo que debo decir es, aquí donde estamos ahorita, es un lugar agradable. Lamentablemente está un poco sucio, porque pareciera que no se le da mantenimiento. Hay bastante basura por aquí. Dicen que en ciertas horas del día no es recomendable venir por esta zona. Pero lo que sí le prometo es que cuando suban las escaleras, van a tener una buena, pero buena vista de Juticalpa. Así que de esta cruz, vamos a movilizar al mercado, a buscar algo para desayunar. Bueno gente, vean que hemos llegado al mercado municipal de Juticalpa. Nos costó un poco llegar porque está un poco escondido. Está casi cerca de la posta de policía, pero ya estamos aquí en el mercado municipal. Ya me he pedido el desayuno, me pedí unas tortitas. Lo pedí porque nunca lo había escuchado. Es algo parecido a la albóndiga, pero se llaman tortitas, son de carne molida. Así que lo vamos a comer ahorita, a ver cómo está. Uy amigos, vean que estaba buenísimo ese desayuno. En el colocho se pidió aquí un huevito con cebolla. Gov viajes HN se pidió aquí, también un huevito con cebolla. Todo por 50 lempiras. Bueno, este creo que va a 55, ¿va? Sí. Porque lleva huevos. Sí, 55 el mío valía 50. Vean que dentro del mercado hay varios puestos que están cerrados. Me decían que el mercado lo ven a las 6 de la mañana. Por allá hay más puestos de comida, así por acá hay unos puestos de zapatos, vean. Hay como unas zapaterías. Y por aquí ya salimos a la calle. En la calle hay unos puestos de verduras también. Vean que tremendas yucas las que venden aquí. Y pues aquí tienen secando al sol algunos chiles. Secan los chiles aquí al sol. También venden leña dentro del mercado. También tienen manzanillas. Y así es como se mide el mercado. Desde adentro. Y vean amigos, nos venimos aquí para el estadio de Juticalpa. El estadio Juan Ramón Brevé. Donde juega el equipo de segunda división que lleva el mismo nombre de la ciudad. El Juticalpa FC. Ahorita actualmente el Juticalpa está en segunda división. El año 2018 y el 2019 estuvieron en primera división. Y aquí a este estadio venía a jugar el Olimpia. Venía a jugar el equipo más grande de Honduras. El Motagua obviamente. Y aquí se disputaron muy buenos partidos de Liga Nacional. Es uno de los estadios, desde mi punto, de los mejores que tiene Honduras. Tiene 4 graderías. Tiene capacidad para 24 mil aficionados. No vamos a entrar los camerinos porque para ahí no nos dieron permiso. Pero no me quería ir de Juticalpa sin mostrarle el estadio Juan Ramón Brevé. Ahora sí, vamos a ir saliendo ya de Juticalpa. La última parada va a ser un spot fotográfico que está ya salida a Catacama. Vean que olvidé decirles que aquí dentro del estadio, ahorita, justo el día que venimos nosotros, están poniendo la vacuna contra el COVID. Entonces hay mucha gente haciendo fila para vacunarse. Y otra cosa que tampoco les dije es que el estadio no pertenece ni al equipo de Juticalpa ni a la municipalidad de Juticalpa. Sino que es otra organización que se los prestó el estadio a ellos por 25 años. Entonces, ahora sí, sabiendo eso, nos vamos aquí del estadio. Y bueno amigos, vean que ya saliendo aquí de Juticalpa a Catacama está el rótulo que dice aquí Juticalpa. Ya lo que quería decirles es que estos rótulos, vean, tiene tiros ahí, como que lo balearon. Igual allá en el centro vi un rótulo de alto que también estaba baleado. Algo curioso por mencionar. Y bueno amigos, desde aquí en de estas letras me quiero despedir de ustedes. Vean que cuando veníamos para las letras nos dimos cuenta que había otro mall aquí. Se llama Mall Uniplaza. O sea que aquí en Juticalpa hay dos malls. Y desde aquí en las letras, ahora sí, me despido de ustedes. Ya nos vamos para Catacama. Nuestro próximo video será desde Catacama. Recuerden que pueden dejar un buen like al video. Pueden suscribirse a mi canal. También si quieren apoyarme económicamente, dejaré un link de paper por ahí para que puedan hacerlo. Nos vemos en una nueva aventura. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!